Convención, El Carmen, Teorama, San Calixto y El Tarra son los municipios que lograron concretar su inventario de vías terciarias. No obstante, ASO Municipios indica que es prioritario levantar el estudio en el resto de los municipios del Catatumbo y de la provincia de Ocaña. Nosotros somos una región que tiene 643 kilómetros en vías secundarias y tiene un poco más de 4.800 kilómetros de red terciaria. En cuanto a red terciaria, por gestión de los alcaldes ante el programa Colombia Transforma, hoy podemos decir que el municipio de Convención, el municipio de Teorama, San Calixto, El Carmen, El Tarra, estos municipios ya tienen muy avanzados los inventarios viales, ya están radicados en el ministerio y es un sistema de información muy completo que permite conocer con exactitud. Primero, la georreferenciación de las vías es un sistema de información geográfica que te localiza las obras de arte, qué acantarillas tiene, cuántas faltan. Y nos está generando una información muy valiosa para la estructuración de proyectos que ya no van a ser inventados porque son una información muy aterrizada, muy precisa. Y eso nos está dando como resultado que la inversión que requiere cada municipio para resolver el problema estructural en vías terciarias, en cuanto a placagüellas, pontones, bateas, bosculver, muros entre otros y afirmados en sitios críticos, está más o menos por el orden de los 60.000 y 80.000 millones para resolver el problema estructural en cada municipio. Es vital que estas zonas cuenten con inventarios, pues es un requisito para que se puedan gestionar recursos del orden nacional de entidades como el Departamento Nacional de Planeación, DPN, Ministerio de Transporte, Fondos Públicos y Privados de Cooperación. En la última reunión que hubo con los alcaldes, el alto consejero de estabilización y el señor gobernador, pues el señor gobernador habló de las inversiones que va a hacer la gobernación. Ellos hablaron de un proceso que, como es de conocimiento público, ha sido muy liderado por la Organización de Campesinos de Azcanca, que es el tema del famoso anillo vial para la paz. Esos recursos son recursos de regalías, de ciencia y tecnología. Esa inversión, según la gobernación, está de cerca de los 18.000 o casi 20.000 millones de pesos, que es muy, muy importante. El gobierno nacional, a través del programa Colombia Rural, hizo un llamado para que las 400 municipios del país concretaran sus proyectos para el mejoramiento de estas vías.